Y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú Feel the power of Perilia Moba Sound The best quality In the best intensity This is Espirina Moba Sound Located at Barangay Himalag North Coastal Laguno y Camarines Or Feel the beat Feel the power This is the mix of DJ I love You love You love Amor You love You chanter dans sa bar A cha-cha Longour Gata, gilipo Ya gata Bandolero, amiga Yeah, yeah A vos sombreros Comme un caraparelo Qui prépare Esta révolution Baila, chico Baila Un bar de la señorita Yeah, yeah Comme un hirago Un accord de guita Un beurre de tequila La fiesta Arriba, villa Arriba, pacho, villa Arriba, villa Arriba, pacho, villa Feel the beat Feel the power Arriba, pacho, villa Feel the music of Himalag Miss Club The best music mix Are Philippines United DJs Ay, gringo La banda, pacho, villa La banda, pacho, villa Chau, chau, chau Je savais dans ta tête Arriba, pacho, villa Pour jouer les Oro La fiesta de Miguel Arriba, c'est loin de Mexico Baila, chico, baila Tu emballes les señoritas Yeah, yeah Comme un hirago Un accord de guitare Un bar de tequila La pista Arriba, villa Arriba, pacho, villa Arriba, pacho, villa Arriba, villa Arriba, pacho, villa Cabra de McQueen Sans caméra Star de cantina DJ D I'm both Bailes de abductria El baile deituaría Es Latin America Gracias por ver el video.